... Esta noche amigos, en nuestros pasajes de la historia, vamos a vestir nuestras mejores galas para recibir en pleno esplendor al siglo XVI. A caballo, mejor dicho, entre el XV y el XVI. Porque llega uno de los grandes héroes de aquellos tiempos, uno de los grandes nombres de aquella época, Nicola Machiavelli, Nicolás Machiavelli. Y no fue manco el periodo que le tocó vivir a Nicola Machiavelli, pero desde luego, ese periodo, esa época, le fue muy ingrata. No le correspondieron sus coetáneos, no estuvieron a su altura intelectual, le menospreciaron, le vejaron, le mal quisieron. Nicola Machiavelli tiene mucho que contar, y esta noche, algunos apuntes daremos sobre su compleja vida, sobre su compleja obra, sobre su compleja mente. Le tocó vivir unos siglos apasionantes, una época atormentada, llena de convulsiones, llena de intenciones, llena de belleza. A su lado, los mejores gobernantes de la época. En España, los reyes católicos, Fernando el Católico después. Desde luego que llegó Carlos I y Carlos V, el mismo era. Carlos V, el emperador, el emperador de Europa. Carlos V y sus imperiales, que tanto hostigaron en tierra italiana. Pues por ahí, en España. Y en Francia, Luis XII. En Francia también luego, Francisco I. Primero, en Alemania, el emperador Maximiliano. Y desde luego, al lado siempre, apoyando, admirando, queriendo a los Borgia. Y combatiendo a sus terribles enemigos, los Medici. El máximo legado que nos ha dejado Maquiavelo es, sin duda alguna, la razón de Estado. Lo podemos ver en su obra, El Príncipe, aquella que escribió en el exilio, en el año 1513. El Príncipe es un compendio de todas las razones que debía argumentar un buen gobernante para dirigir a su pueblo. Decía Maquiavelo, los gobernantes son perversos. Los gobernantes deben ser astutos. Los gobernantes que quieran regir un pueblo, que quieran regir un Estado, una ciudad. Deben utilizar, sin duda alguna, la religión para llegar al buen gobierno de esta. Ya sabía Maquiavelo el poder de la religión. Maquiavelo siempre fue consciente que los hombres eran los mismos, los gobernantes eran los mismos. Cambiaban los siglos, cambiaban las vestiduras, cambiaban los escenarios, pero las intenciones eran siempre las mismas. Maquiavelo afirmaba que había unos sentimientos que permanecían inmutables a lo largo de la historia. Y estos sentimientos siempre acompañaban al ser humano. Estos sentimientos no eran otros, sino los de amor, odio, ambición y envidia. Por tanto, vamos a ubicar a Nicolás Maquiavelo en la historia. Vámonos a Florencia. Esa Florencia de su pasión. Esa Florencia de su ambición. Estamos en el último tercio del 480. Allí nace Maquiavelo. Año 1469. En el seno de una familia culta, pero venida a menos en el plano económico. No había dinero en la familia de Maquiavelo. Su padre abogado, aunque no podía ejercer dadas las múltiples deudas, las inmensas deudas que tenía en su casa. Por tanto, eran cultos, pero no tenían las disposiciones económicas que un niño hubiese necesitado para aquellos tiempos. Para poder prosperar, para poder estudiar. Por ejemplo, Maquiavelo no pudo estudiar. Por ejemplo, el griego no pudo estudiar griego. Que era la pasión auténtica de la época. Se volvían a las formas clásicas, ¿verdad? Pero Maquiavelo no pudo estudiar griego. Bastante tenían con comer. Y muchas veces se alimentaban solo con lo que leían. En esa familia se hablaba de todo. Eran filósofos, pensadores, escritores, los que se avanzaban en esa casa. Y el pequeño Nicola va aprendiendo de todos ellos. Su formación, desde luego, es autodidacta. Todo lo que pilla en sus manos, lo lee. Quiere saberlo todo. Quiere ambicionarlo todo. Una mente privilegiada. Una mente que siempre veía más allá de lo que estaba ocurriendo. Una mente que empezaba a intuir el futuro. Aunque, posteriormente, el madurito Maquiavelo dijo que él solo quería hablar de lo que se vivía, no de lo que se podía vivir. Por tanto, aquí le tenemos, naciendo en 1469, recibiendo escasa formación académica, pero amplísima formación literaria. Leyéndolo todo, interpretándolo todo. Y siendo joven, con 29 años, es nombrado secretario de la República Florentina. Estamos en 1498. Y la ciudad empieza a ver como este joven se abre paso poco a poco. Es un buen político, domina a la perfección el arte de la política. Todavía no era el comediógrafo que después conocieron los siglos. Político muy inteligente, pero siempre, siempre, él mismo se menospreciaba. Aceptaba cualquier tipo de trabajo. Cualquier dinero le venía bien. Siempre rebajaba su categoría intelectual para conseguir algo de dinero. Muy condicionado por el dinero. Nunca fue rico. Y dicen que nunca quiso serlo. Florencia envía una embajada a Alemania. En Alemania, Maximiliano tiene intenciones de invadir. Quiere invadir el territorio italiano. Y hacia Alemania marcha el joven Maquiavelo. Su locuacidad, su inteligencia, asombran a Maximiliano. Y esto produce que los alemanes se piensen eso de la invasión. Por tanto, a Maquiavelo hay que atribuirle el éxito de aquella embajada. Y desde luego, los alemanes no quisieron saber nada de Italia. Junto a Nicola Maquiavelli viajaba Francesco Vettori, con el que luego se cartearía. Una de esas cartas famosas a Vettori dice la enciclopedia británica, que se puede considerar como uno de los máximos documentos escritos de la época, en cuanto a calidad literaria. Luego lo comentaremos. Dice Maquiavelo, después de su viaje a Alemania, los alemanes son una fuerza militar muy poderosa. Son y serán. Pero también he de decir que tienen y tendrán una muy débil fuerza política. Qué gran intuición sobre Alemania, ¿verdad? Son y serán una fuerza militar asombrosa. Pero tienen y tendrán una fuerza política muy débil. Y es el momento para entrar al servicio de una de las grandes casas de la época. Los Borja o los Borgia. Y se pone a su lado, porque él admira profundamente la figura de César. César Borgia, aquel que muriera después en Navarra en 1507. En él inspiró su obra el príncipe. Decían que le admiraba hasta la saciedad. Que le seguía a ciegas, a pies juntillas. Que veía en él al máximo representante del buen gobernante. Ambicioso, egoísta, tenaz, y siempre dispuesto a la conjura. Se fijó en César, pero también se fijó en Fernando Borja, también se fijó en él. Y en oposición los Medici, los eternos enemigos. A los que siempre criticó y de los que siempre recibió un maltrato tremendo. Es en esta época, a principios del XVI, cuando César Borja, empeñado en campañas militares, también consigue reclutar a un tal Leonardo, Leonardo da Vinci. Muy cerca de Florencia había nacido Leonardo. Y se conocen, se conocen. Hay un momento donde coinciden los tres, los tres, tres de los grandes nombres del Renacimiento. César Borja, Leonardo da Vinci, Nicola Machiavelli. Debió ser exquisita la reunión. Hubo dos momentos en la vida de Leonardo donde intervino Maquiavelli. Uno fue para encargarle que se, bueno, nada más y nada menos que pintara la batalla de Angiari en uno de los grandes recintos, uno de los grandes instituciones de Florencia. Ahí estuvo trabajando Leonardo da Vinci a instancias de Nicola Machiavelli. Pero hemos de decir que Maquiavelli no solamente era político, no solamente era pensador, escritor o comediógrafo. No, también le interesaba muchísimo el arte de la guerra. Él de hecho piensa que para que la ciudad funcione, para que la ciudad prospere, debemos abandonar las formas antiguas de los mercenarios. Antaño los ejércitos eran mercenarios. Pero Maquiavelli intuye que esto no es suficiente motivo para defender una ciudad. Y que los ejércitos deberían ser leales, idealistas, que lucharan convencidos, que murieran convencidos por la causa. Y así organiza un ejército, un ejército lleno de entusiastas jóvenes florentinos. Y con ellos se lanzan a la aventura, se lanzan al ataque y a las guerras que mantiene la ciudad, las eternas guerras entre las ciudades-estado italianas. Pero la idea se le viene abajo. También los entusiastas y idealistas jovencitos abandonan cuando la ciudad se ve muy comprometida. No luchaban hasta la muerte. Era todavía muy pronto. Los españoles hostigan por el sur. Y Maquiavelli ve como su ciudad cae en manos de los Medici. Esto obliga a Maquiavelli a un exilio forzado y forzoso. Es el año de 1512 y Maquiavelli tiene que irse de la ciudad. Se instala a unos 10 kilómetros de Florencia en una de sus posesiones, en una de sus pequeñas posesiones y allí permanece olvidado. Se quiere cartear con todo el mundo. Quiere hablar con todo el mundo. Pero todo el mundo le da la espalda. Nadie quiere saber nada de Maquiavelli. Ha caído en desgracia para la sociedad florentina. Y se encuentra en esta pequeña posesión a unos 10 kilómetros de Florencia y sólo vive o malvive talando un bosque de su propiedad. Durante años tala ese bosque. Deja la zona casi yerma, pero es la única forma, es lo único que tiene para sobrevivir. Así que una mente privilegiada, un hombre privilegiado tiene que estar sometido a talar un bosque, a la agricultura, a la ganadería. Es horrible, dice él, son años horribles para mí. Envía sus cartas aquí, la que os comentaba, la de Francesco Baturi. Le cuenta cómo es un día en su vida. Me paso dos horas viendo cómo se tala el bosque, organizando a los obreros. Luego, cómo con ello, cómo con ellos las miserias que podemos comer. Posteriormente juego al tic-tac, el tic-tac era una especie de backgammon de la época, a juegos donde me tengo que rebajar para seguir pensando, para seguir vivo, para seguir estimulado. Luego me voy a la posada y pido noticias de aquí y de allá y me cuentan cómo está el reino y me cuentan cómo está la ciudad porque a mí no me dejan ir allí. Y el gran momento para Maquiavelo en ese exilio era la noche. En una madrugada como puede ser esta, Maquiavelo tenía su mejor momento porque ahí su mente cambiaba todo. Cambiaba la austeridad de su casa por la lujosidad de la corte florentina. Era el momento para cambiarlo todo efectivamente. Solo le quedaba un traje, solo le quedaba un traje que eran sus mejores galas y lo cuidaba, lo mimaba, lo limpiaba porque ese traje se lo ponía todos los días o mejor dicho todas las noches. Se lo ponía durante cuatro horas imaginad la situación, imaginad a un Maquiavelo llegando a su casa con una vestimenta pues agironada, llena de lodo, llena de mugre y llegando con ilusión en el rostro y llegando a su habitación, cogiendo el traje, poniéndoselo y bajando a las estancias para disfrutar del mejor momento del día. y ese momento no llegaba sino de la mano de los grandes autores porque junto a él estaban los libros de Dante, de Petrarca, de Ovidio. Le acompañaban, los leía, de arriba abajo se los sabía de memoria pero seguía leyendo. Con su mente empieza a pensar en los grandes gobernantes de la época y habla con ellos, habla con ellos en voz alta. En una carta dice debo agradecer la bondad de los gobernantes porque todos, todos, absolutamente todos me respondían. Manteniendo el sueño, manteniendo el ideal vivo, Maquiavelo empieza a escribir y comienza su obra. Una obra corta, menguada en número porque no va más allá de los seis, siete, seis, siete libros pero todos impresionantes. Esa obra va entre 1513 donde aparece el príncipe hasta 1525 que aparecerá una historia frentina pero sobre todo centrada en el exilio en estos años del exilio de 1512 a 1520. En 1513 aparece El príncipe. Libro de cabecera de todos los gobernantes de la época. Dicen que se lo envió a Lorenzo Medici pero que este ni siquiera lo leyó, no lo tomó en cuenta. Más le hubiese valido haber leído aquella obra. El príncipe en 1513. Dicen que inspirado en la figura de César Borja. Pero después escribió, por ejemplo, discurso a la primera década de Cito Libio. Aquí nos habla de la República Democrática. También hace un discurso teórico sobre el arte de la guerra, el arte de la estrategia militar. Escribe sus poesías del asno de oro. Y por fin, en 1520 nos ofrece su obra magna, la gran comedia llamada Blamandrágora. Es el renacimiento auténtico para Maquiavelo. Todo vuelve a florecer en torno a él. La mandrágora, no reconocida en su tiempo pero posteriormente sí, supone un hito en el 580. Fijaos que en el exilio en lo peor de su vida consigue sacar lo mejor de su mente. En 1521 llega por fin la amnistía y regresa a Florencia. Pero son tiempos difíciles para Maquiavelo. Son tiempos muy difíciles porque incluso le acusan de conspirador. Dicen que está en una lista de conspiradores dispuestos a dar un golpe y derrocar a los Medici. Le encarcelan, le someten a tortura. Lo pasa francamente mal. Sobre todo dicen que su mente siempre privilegiada era la más angustiada, la que peor llevaba la tortura, la incomprensión, la dejadez de sus amigos, de sus anteriormente amigos. Pero bueno, se rehace e intenta por lo menos rehacerse. Llega incluso este encargo que, bueno, ya os digo que él siempre bajaba mucho su nivel. El gremio de laneros, el gremio de los trabajadores de la lana de Florencia, le encarga ir a Venecia porque allí una colonia de homosexuales había apresado a tres, a tres miembros del gremio. Maquiavelo va, intercede, era un buen diplomático, logra la liberación y le pagan, le pagan unos dineros. Con estos dineros compra unos billetes de lotería y le toca la lotería a Maquiavelo, ya al colmo, le toca la lotería, dos mil ducados, dos mil ducados que apenas le sirven para levantar gravámenes y deudas, pero por lo menos se pone al día, se pone al día, ya os digo que nunca quiso ser rico, siempre procuró no ser rico. En 1525, un hecho curioso, un papa afín a la casa Medici, que le vente séptimo, le oferta escribir una obra sobre Florencia, la historia de Florencia y le paga 120 florines. 120 florines que más vale que no los hubiese cogido porque luego encima le acusaron de ser una fina a los Medici, los que le habían siempre acosado, torturado, instigado, pues al final resulta que pasó por ser amigo afín a los Medici por aquellos 120 malditos florines. Era el año de 1525 y todo estaba próximo a su fin. En 1527, con 58 años, moría olvidado, dejado, denostado, criticado, Nicolás Maquiavelo, pero atrás su obra, su legado y el legado impresionante, la razón de Estado. ¿Cómo criticar la razón de Estado? Yo os voy a poner un ejemplo, aunque sea un ejemplo duro, muy duro. En la Segunda Guerra Mundial, Harry S. Truman ordena lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima, las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Posiblemente, Paul Tibbetts, aquel que pilotaba el Enola Gay, aquel que soltó la bomba atómica, no sabía que en sus mandos iba la razón de Estado, aquella de la que había hablado Nicolás Maquiavelli siglos antes. Truman argumentó razón de Estado para lanzar las bombas atómicas en Japón. Dijo, hay que defender la vida de más de medio millón de norteamericanos que se lo hubiesen dejado en Japón al invadirlo. Por tanto, las bombas atómicas eran necesarias para salvar la vida de medio millón de norteamericanos. Bueno, pues eso es razón de Estado. ¿Trumman ha pasado a la historia como un asesino? Pues no, creo que no. ¿Qué se puede decir ante eso? Maquiavelli era terrible, pero es que decía siempre la auténtica y cruda verdad, la auténtica y cruda verdad realidad. La razón de Estado debe prevalecer sobre las demás razones. Lo importante es la colectividad, no el individuo. Lo vemos reflejado en su obra El Príncipe. El incomprendido Nicola Maquiavelli. El siglo XVI. Con tantos y tan buenos nombres. El siglo XVI. Que sirvió para todo para ver lo mejor y lo peor del ser humano. Y el que mejor supo interpretar al ser humano fue Nicola Maquiavelli. El amor, el odio, la envidia, la ambición permanecen imperturbables a lo largo de los siglos. Decía él, que daba igual que fuera el siglo II, el siglo V, el siglo XVI, el siglo XX. Siempre seríamos los mismos. Cambiaríamos las vestiduras, cambiaríamos los escenarios, pero siempre seríamos los mismos movidos por el mismo motor. El amor, el odio, la envidia, la ambición. Nicola Maquiavelli. Todo un visionario, todo un intérprete de su época, presente y futura. Gracias por ver el video.